en la presentación de la lista de Cambiemos. Como todos saben, el día de diciembre de 2015, el distrito de Lincoln ha comenzado un nuevo camino. Un camino que apuesta al trabajo con honestidad, con compromiso y con vocación de servicio, como siempre lo ha dicho Salvador Serenal. Y es en ese sentido que quienes componen la lista que vamos a presentar esta noche, vienen a continuar y fortalecer ese camino iniciado allá por 2015. Es una alegría inmensa esta noche ver a todos los amigos que están acá, amigos muy federales, porque la verdad que tenemos representación y acompañamiento de todos los pueblos de nuestro distrito. algo que antes nunca se veía, por algo debe ser, ¿no? Seguramente por lo que está sucediendo en estos 15, 18 meses, sino también por lo que fue sucediendo, como decía Ramón, en estas ya casi una década que llevamos de militancia, trabajando por lo que empezó siendo un sueño, una idea de sentirnos útiles y parte de nuestra sociedad, donde en aquel momento nos atrevimos, en mi caso, a salir del trabajo dirigencial, deportivo, al trabajo político. Quiero agradecerte, Salvador, por esta oportunidad que me das de representar y estar al frente de todo este gran equipo humano en esta lista, ¿no? Y acompañados de, por ahí veo, otros compañeros del Consejo Deliberante que ya venimos trabajando en estos periodos anteriores. Pero bueno, verdaderamente muy agradecido, emocionado y profundamente motivado por esta etapa que viene. Sin duda que también el agradecimiento a todos ustedes, como decía recién, a la gente de los pueblos, a los vecinos de nuestra ciudad, a los amigos, a mi familia, que una parte está por ahí, otra parte está por allá, que son los pilares de todos los días, los que nos sostienen, los que nos ven en las buenas y en las malas, los que, con los cuales muchas veces discutimos y les quitamos tiempo y les hacemos pasar, tal vez, hasta malos momentos por esta pasión que es la militancia, la dirigencia. Pero bueno, es lindo todos los días volver a casa y tener siempre ese cobijo que muchas veces necesitamos, a veces, en los momentos de flaqueza. Como verán, estamos en familia, ¿no? Los blogs, los chicos, la familia. Y realmente eso es lo que somos. Una gran, pero gran familia. Y el afecto y el cariño que nos están transmitiendo hoy a nosotros nos redobla la fuerza. la verdad que nos sentimos totalmente orgullosos de ustedes. Porque los verdaderos protagonistas son ustedes. Ustedes son los verdaderos protagonistas. Y si hoy estamos acá a un año y medio presentando esta lista, es porque ustedes quisieron. Porque el poder lo tienen ustedes. como siempre dije, nosotros, todos ellos, estamos de paso. Y en ese estar de paso tenemos que entregar todo. Tener que entregar todo significa mucho. Y por eso hoy estamos presentando esta lista que en lo personal le tengo que decir que estoy totalmente orgulloso de esta lista. La verdad que es una lista de primera. Una lista de personas de bien. De personas con valores. de buena gente. De buena gente. De buena madera. Sencillas. Humildes. De gente con compromiso. Con ganas de trabajar y seguir transformando esta realidad. Y el mejor ejemplo de eso, de transformar esta realidad, que acá no hay especulaciones. Por eso está Diego hoy encabezando la lista. Porque no tenemos especulaciones políticas. las especulaciones se las dejamos a otros candidatos que quieren vivir de la política y llegar al poder por el poder mismo. Hoy no hay especulaciones. Hoy estamos trabajando y nos une no solo con Diego sino con todos los candidatos esos valores, esos principios, esas garras, esas ganas de seguir apostando. ¿Y por qué? Porque no es fácil. Saben ustedes que no es fácil. Ya arrancó la campaña del miedo. De ese miedo que ya lo usaron en el 2015. Pero no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Porque un pueblo se puso de pie. Porque un pueblo dejó de estar arrodillado y se puso de pie para demostrarle y decirle acá estamos presentes. Y no queremos que nadie nos vuelva a robar la dignidad. ¿Estos momentos recuerdan cuando ansiaban estar en el gobierno? Sí, la verdad que sí, trae grato recuerdo. La campaña, uno que ha sido militante de toda la vida siempre lo moviliza. La verdad que es lindo y además porque es parte de la democracia y la democracia siempre tiene que ser una fiesta en el buen sentido. Digo, una fiesta porque hay que celebrar el hecho de poder votar, de poder elegir, de seleccionar los candidatos. Y además es la primera que les toca a ustedes siendo gobierno. Es del oficialismo, por supuesto, sí, todo un desafío. En la vida cada etapa nueva siempre es un desafío. Así que, por supuesto, la verdad que hoy lo que se busca es tener concejales y consejeros escolares que acompañen la tarea desde el Ejecutivo. Así que es un nuevo desafío para nosotros.